Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza ¡Ey! 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 Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Baby demasiado, me siento mareado, todo, todo, todo me da vuelta Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Baby demasiado, me siento mareado, todo, todo, todo me da vuelta Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza ¡Ey! 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 Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Baby, demasiado, me siento mareado, todo, todo, todo me da fuerza Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Baby, demasiado, me siento mareado, todo, todo, todo me da fuerza Tengo un terremoto Gracias por ver el video.